Buenos días amigos, ¿cómo va todo? Iniciamos hoy una sección nueva dedicada a las herramientas de diagnóstico ODB. En este primer vídeo vamos a analizar una de las herramientas que hemos contado. Para los que no habéis oído nunca esas palabras, OBD es un sistema de diagnóstico a bordo para coches y camiones, cuyo origen se remonta a 1988. Su objetivo principal era el de controlar las emisiones de los vehículos. A los pocos años apareció la evolución de OBD con lo que se conoce actualmente como OBD2 y que además de dar más información, permite guardar un registro de fallos que posteriormente puede ser recuperado por un mecánico a través de un dispositivo compatible. Actualmente ese sistema permite conexiones mediante Bluetooth, Wi-Fi o USB, lo cual ha hecho que estos dispositivos estén al alcance de cualquier usuario. Existen controladores más avanzados que son clones del software original de los fabricantes que permiten adicionalmente programar ciertas configuraciones del vehículo. Si entramos en Amazon o en AliExpress, podemos encontrar muchos dispositivos y de diferentes precios. Leyendo las reseñas de algunos de ellos, he visto que en ocasiones puede ser complicado de configurar o incluso no llegar a funcionar nunca. Yo he comprado este que veis aquí, por unos 7€, que es compatible con iPhone y Android. Y os voy a enseñar cómo conectarlo al vehículo. Y os voy a enseñar cómo conectarlo al vehículo. En el caso de SEAT, el puerto OBD suele estar a la izquierda del volante, aquí abajo, es este conector de aquí de color rosa o fucsia. Se enchufa y queda así. Vamos ahora a instalar la app. Escaneo este código de barras a ver qué pasa. Me lleva a la página de ELM327.com. En la sección de SOFTWARE me recomienda algunas apps para IOS y para Android. Selecciono la primera y me lleva a la App Store. La descargo y la abro. Primero nos pide el idioma y luego aceptar las condiciones de uso. Después nos deja personalizar la interface de usuario. Selecciono el modo oscuro que me no más. Si fuera el caso, también podremos cambiar las unidades de consumo de combustible. A continuación, nos pide la marca del coche. Buscamos SEAT y seleccionamos. Ahora nos pide el sistema que queremos usar. Yo voy a seleccionar uno genérico. Luego podemos entrar datos referentes al vehículo, que en mi caso es gasolina. La cilindrada la pongo a 1.5. El número de cilindros es correcto. Si queremos, también podemos entrar el precio de combustible. Bueno, me invento precio. Esta pantalla es para intentar vendernos la versión sin anuncios. Estamos ya en la pantalla principal. Ahora el siguiente paso es conectarnos al escáner. Culsamos en Conectar y vamos a la pantalla de configuración de la conexión. Nos da varias opciones, pero yo voy directamente a la de Wi-Fi, que para iPhone es más fácil. En Android tengo entendido que no hay tantos problemas si podéis conectaros indistintamente por Wi-Fi o por Bluetooth. Dejamos la configuración de la dirección IP y puerto. Y al salir, vemos que ya se intenta conectar. Pero nos va a dar un aviso diciendo que tenemos que hacer primero la conexión Wi-Fi a través de los ajustes. Vamos a los ajustes de red. Vemos que nos sale la Wi-Fi del coche y también la que pone Nextpeak, que es la del escáner. La seleccionamos y sin introducir contraseña el teléfono se conecta. Ahora volvemos a la app y pulsamos el botón de conectar. Damos permiso a la app para conectarse a la Wi-Fi y ya está. Vemos que la mayoría de los iconos que estaban antes en color gris ahora están en azul, lo cual significa que la función está disponible. En tablero de instrumentos tenemos una vista que por defecto nos presenta la velocidad, las revoluciones y la temperatura del refrigerante. Pero podemos cambiarlo y poner el parámetro que esperamos, así como la forma de visualizarlo. Si muevo un poco el coche podemos ver que el motor es un poco más grande. Si muevo un poco el coche, podemos ver que suben las revoluciones y la velocidad. Vamos a ver la opción de datos en tiempo real. Nos pregunta si queremos gráficos separados para cada medida o combinados. En la versión gratuita solo nos deja seleccionar dos valores a la vez. Seleccionamos, por ejemplo, aceleración y combustible usado. Y veremos una gráfica de este estilo. En esta pantalla tenemos a los valores en tiempo real, pero presentados en modo texto. En fallas, la herramienta analizará todos los componentes y nos mostrará las incidencias que en algún momento ha reportado el vehículo. Hay que saber de mecánica para poder interpretarlas. Aunque si haces clic en alguna de las incidencias, intentará acceder a Internet para obtener información. Pero en mi caso no funcionará porque me he conectado por Wi-Fi al escáner y no tengo acceso a Internet. Si me hubiera conectado por Bluetooth, sí que podría. Pero no pasa nada, porque la sesión queda registrada y podemos acceder en la opción grabación de datos. En ella podemos acceder a las diferentes grabaciones que hemos realizado. Y ya con el Wi-Fi de casa, si accedemos a esta de aquí, que es la que he usado para probar la aceleración y los fallos, vemos que nos aparecen en verde los botones correspondientes. Seleccionamos fallos y haciendo clic en alguno de ellos nos busca el código en Google. Hago clic en la primera y me da un poco más información del código de error. Los botones para las gráficas no se activan hasta que seleccionamos algún parámetro. Si selecciono, por ejemplo, la aceleración y el combustible utilizado, me carga las correspondientes gráficas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una función interesante es la medición de la aceleración. Por defecto, nos muestra varias velocidades máximas. Y tan solo tenemos que acelerar y el tiempo empieza a contar. Esto es solo para que veáis cómo funciona. Si queréis que haga una prueba real, me lo podéis pedir en los comentarios. Como conclusión diré que este escáner es bastante fácil de configurar y también una forma barata de obtener más información sobre el vehículo. Más adelante compraré una herramienta más potente, que además permite configurar parámetros del coche que no son accesibles directamente a través del sistema de infoentretenimiento. Mientras tanto, si queréis que haga alguna prueba en concreto con este escáner, me la podéis pedir en los comentarios. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!